¡Ah, ah, ah! ¡Se la saben! Cualquiera, son tres nombres, son cualquiera Como les dije, esta danza abrió las puertas a muchas otras danzas ¡Gracias, Misquicucho! ¡Atención, Misquicucho! ¡Ahí están los chicharrones, los andys, la chicha parada! ¡Uy, Dios mío! Yo quiero mi riquísimo chicharrón ¿Quién quiere su chicharrón? ¡Vamos a Misquicucho! ¡Ya se acaba también! ¡Aprovechen los últimos platos fuertes! Los chicharrones, andys de chicharrón, la chicha parada ¡Misquicucho! ¡Están 14! ¡Mita bonita, déjate amar! ¡Mitita bonita, déjate amar! ¡Mitita bonita, déjate amar! ¡Ah, qué color, de amar! ¡Mitita bonita, déjate amar! ¡Ahí va! ¡És! ¡Eso! ¡Eh! ¡Mitra mixta! ¡Gracavada y escuchando! pero que rico chicharrón quien va a comido todavía por favor creo que vamos a regalar el chicharrón lo regalamos ¡Qué baila la gente de la URSA! ¡Matador, matador! ¡Matador, matador! ¡A una, a una, a otra! ¡Matador, matador! ¡Este sabe que lo que quiere es matador! ¡Matador, matador! ¡Matador, matador, matador, matador! ¡Orqueza de 60 europeos y dos peruanos haciendo música peruana! ¡Otobanda es la pista! ¡Matador, matador, matador, matador! ¡Antador, matador, matador! ¡No! La Unzapone, Mi Custa, Tu Su Ahí están los ricos amales Sí, mi amor Hay más heladitos, alegría, alegría Este premio es para la mancha más espinada, la mancha más alegre ¡13, 2! Se alistan para el concurso, primero platos de entradas, luego platos de fotos y luego postres Se alistan Desde la Unzapone, Sociales, Escuela de Turismo, para toda la equipa Muy bien, saludamos a las autoridades Seguimos con el Tikush Matusun ¡Alegría, vibra! En este festival Música, comida, alegría Hacemos el llamado a todos los platos de entrada A personarse al frente del escenario para el concurso, platos de entradas Como le digo a mi corazoncito ¿Qué le digo yo a mi corazoncito? Como le digo a mi corazoncito ¡Bien! ¡Cierden los aplausos! ¡Maravilloso! ¡Espectacular! como todas las danzas favoritos han sido muy, muy buenas danzas y ahora seguimos Mikushpa Tuzun Eva ya vienen los grupos orquestas hay la gente del Club 97 Estéreo 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí están los últimos platos Mishka Tuchu los ricos Chicharrones aprovechen ya rayamos el racatí ya rayamos porque parrillas ya rayamos y estamos volviendo por más que hemos traído más los PP ya estamos por rayar todos los postres por favor, todos los platos de entrada venid para el concurso todos los platos de entrada por favor, venid para el concurso de igual manera segundo round, locos por la pasta ya había rayado, también ha traído más lo mismo que el gome de pez es una cosa increíble último llamado a platos de entrada señores, si no, no entran al concurso hay muchos premios último llamado a platos de entrada si no, ya no entran al concurso para el frente del escenario hay una mesita ahí donde el jurado calificador dará su benedicto final señores, ¿qué tal es Efectos? Uy, Dios mío aquí se armó la fiesta señores, estamos calificando presentación y cómo lo traen dentro de la casa Eva, hey, hey